El proceso de cómo llevar la gestión, cómo conducir el procedimiento, nosotros básicamente lo hacemos en su mayoría, los procedimientos lo hacemos por el sistema de compras electrónicas que tenemos. Esta es una plataforma que el ICE adquirió en el año 2010 y poco a poco hemos ido ajustándola y poniéndole el procedimiento. El procedimiento es totalmente electrónico, no existe ni un solo papel, no viaja ningún papel, todas las actuaciones se realizan por medio de esa plataforma, a través de las actuaciones se confirman a través de la firma digital que se tiene y así hacemos todo el procedimiento, desde su propio inicio hasta que se culmina. En realidad esa plataforma electrónica es un ERP de compras porque está conformado por diferentes módulos. Uno de los módulos principales es en el cual se publica el cartel, se llama invitación y donde se conduce y se selecciona al contratista. Después tiene otros módulos que es el módulo de proveedores, que es donde todos llegan, participan y se inscriben ahí y esa descripción de ese módulo de proveedores le sirve también para todas las demás empresas que compran a través de esa misma plataforma.